Muy bien, atrás dejamos a Jaque Mate, esto era la música de Pierre, me voy rápidamente al teléfono, allí está la ingeniera agrónoma, Julia Olivella, quien está del otro lado de la línea. Julia, un placer saludarte todo el equipo, bueno, te está escuchando, buen día, ¿cómo va? ¿Qué tal? Hola Leo, ¿qué tal? ¿Todo bien? ¿Qué tal todos ahí? Bien, ¿vos qué tal? Mucho tiempo hace que no manteníamos un contacto, la verdad, ¿no? La verdad, sí. No, mucho trabajo por suerte. Bien, bien, bien. Bueno Leo, mirá, te quería contar cómo nos fue, haciendo un resumen un poco de lo que fue la campaña de soja, ¿qué te parece? Sí, sí, por supuesto, por supuesto, porque además, a ver, en esta campaña tiene la particularidad de que, bueno, venimos de una sequía, venimos de intensas lluvias, bueno, el tiempo, mejor dicho, la tierra debe estar bastante complicada, ¿no? Más allá de que ustedes tienen un dato de lo que tiene que ver con el análisis de la calidad de la semilla que han sembrado. Exactamente, no, en realidad lo que te quería comentar es lo que estuvimos viendo nosotros en el laboratorio con respecto a la semilla cosechada de soja, que por ahí el productor decide guardarla, entonces lo que nosotros queremos hacer hincapié es analizar qué es lo que vamos a guardar. Sí. Particularmente, como vos dijiste, venimos de un año de sequía y después lluvias y se fueron complejizando todo lo que fue el manejo del cultivo. Particularmente lo que fue soja, bueno, arrancamos con unas precipitaciones que nos llevaron a pérdida de área sembrada, por exceso de humedad, después se fue regularizando, la humedad alcanzó para cumplir el ciclo, pero después llegó el momento de cosechar esa soja de nuevo la lluvia que nos impidieron entrar y cosechar en tiempo y forma. Sí. Entonces, ¿qué pasó? Nosotros vimos que la calidad de la semilla para guardar no fue la óptima, la adecuada y, bueno, ahí es donde nosotros queremos hacer hincapié y recordar que siempre es bueno analizar qué es lo que estamos por guardar para no llevarnos una sorpresa cuando queramos después, la próxima campaña sembrar esa semilla de soja. Sí. Más allá de que, más allá de, Julia, que el análisis, bueno, arroja muchos datos técnicos, el productor tiene que tener en cuenta esto, ¿no? Tiene que trabajar, a ver, no sembrar por sembrar nada más porque comienza el tema del proceso en el campo, sino que tiene que tener en cuenta, bueno, qué calidad siembra, si hay un alto índice de humedad, si hay un alto índice de temperatura, hay muchos factores, ¿no? Para que la producción sea factible. Tal cual, hay muchos factores que inciden y nosotros, bueno, en uno de los análisis que estuvimos realizando, estuvimos haciendo estadísticas de qué fue el mayor porcentaje de daños que vimos y particularmente nos dimos cuenta que hemos llegado tarde a lo que es el control de chinches, que, bueno, que realmente se prepararon y produjeron una merma a lo que fue el rendimiento de las sojas. Vimos mucho daño por chinches y daño ambiental que, bueno, como lo comentábamos antes, consecuencia de esto, de que hubo periodo de sequía, hubo periodo de alta humedad por precipitaciones consecutivas y, bueno, y todo esto lo pudimos ver y generar esa alerta de que, bueno, tengamos cuidado qué es lo que estamos guardando. Sí. A ver, a la hora de sembrar el productor, ¿qué es lo que pregunta? ¿Qué es lo que consulta? ¿A qué tal vez le tiene miedo? Primero que nada, antes de sembrar, como vos decís, hacer un análisis de ver qué tenemos, qué vamos a sembrar, porque gracias a eso nosotros podemos poder ajustar densidad de siembra, podemos ajustar el tratamiento que requiera nuestra semilla, por ahí las cargas de hongos que tenga la semilla, bueno, la podemos, podemos hacer una buena recomendación de qué cura semilla utilizar. Y todo esto con el fin de lograr buenas siembras, ¿no? De garantizar un buen stand de plantas y, nada, todo esto es dinero y en donde se pueda ajustar y evitar pérdidas innecesarias y que se puedan, que se puedan prever, bueno, a eso juega un rol muy importante lo que son los labores fríos. Sí. ¿Ustedes también hacen calidad de suelo o tienen en cuenta eso? Porque, digo... Bueno, ahora hacemos calidad de semilla y lo que es calidad de granza para el momento de la cosecha. Bien, pero en realidad, Julia, el terreno en este lado litoral, ¿qué tal es? O sea, ¿es bueno, es productivo? Sí, 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 tenemos lotes productivos y, bueno, lotes que no tanto, pero, bueno, es cuestión de hacer manejo por ambiente y hacer cada vez más eficiente lo que son los procesos productivos. Bien. Hablando a grosso modo, bueno, el análisis que ustedes hicieron, el último análisis que ustedes hicieron de soja, bueno, hoy decíamos en el comienzo de que son datos muy técnicos que tal vez el productor en sí puede conocer o no. Son datos específicos en el cual vos, bueno, con tu carrera lo han podido implementar, pero ¿qué datos arroja la semilla que hoy por hoy se tiene que sembrar? Mira, lo que es siembra ahora, inmediato, es trigo. La verdad que lo que vimos de calidad de trigo, muy bien, muy buena calidad, excepto algunos casos muy puntuales donde hubo fallas en lo que es el almacenamiento, o porque el productor no estuvo controlando y las plagas prosperaron, o porque se guardó esa semilla con mucha humedad y, bueno, la humedad hace que la semilla se deteriore, que pierda calidad. Entonces, por eso siempre antes de tomar la decisión de guardarnos semillas, ya sea soja o sea trigo, hacer un control y monitoreando lo que estamos guardando, porque también durante el periodo de almacenamiento, si nosotros no estamos bien presentes, puede pasar esto que te digo, de prosperan ciertos borgojos, ciertos bichitos que se van comiendo la semilla o que generan más humedad, y bueno, eso hace que nuestra semilla pierda calidad. Claro, a ver, estos bichos que amenazan lo que tiene que ver con la producción, bueno, es viable, esto pasa en todo el periodo de siembra, ¿no? Puede cambiar el factor del bicho que ataca, pero en realidad la siembra siempre está como latente de esto. Sí, sí, sí. Yo lo que quería decir es que en lo que es el almacenamiento, por ahí hay que estar un poco más presente y ir controlando y monitoreando, porque son plagas propias de los granos guardados, de lo que nosotros estamos guardando, por eso hay que tratar de guardar las semillas en lugares que sean limpios, que sean de fácil tratamiento, porque donde nosotros detectamos la presencia del insecto hay que tomar acción, o sea, hay que evitar que la plaga prospere porque, bueno, lamentablemente si nosotros no tomamos acción en tiempo y forma, las consecuencias son negativas hasta el punto de tener que descartar esas semillas y, bueno, salir a comprar de apuro, con otros precios, con otras posibilidades de lo que se encuentra en el mercado. Sí. Julia, con respecto a este comunicado que ustedes enviaron, ¿se lo mandan a todos los productores puntuales? ¿Ustedes lo abren en algún portal? ¿Cómo se manejan con respecto a esto? Porque, digo, ustedes mandaron un comunicado acerca del balance de lo que arrojó el análisis de la soja. Exactamente. Lo que nosotros tratamos siempre es de difundirlo, compartirlo. Por eso aprovechamos este espacio que vos nos brindás, como también para concientizar y visibilizar estos resultados. Y por otro lado, lo hemos compartido con la Facultad de Ciencias Agrarias, a través de lo que es la vinculación con los graduados, que son los que están en el campo y que, bueno, pueden hacer uso de esta información. Bien. Aquellos productores, aquellas personas ligadas a lo que tienen que ver con el campo, a la producción, ¿se pueden comunicar con ustedes a través de todas las vías? ¿Llegando personalmente, a través de un mail? ¿Cómo que ustedes se manejan? Personalmente, el laboratorio se encuentra en Outfranc 1260. Se pueden comunicar con nosotras al teléfono 342-631-3422, o bien 342-614-2658. También nos pueden encontrar en Instagram como agrolapolibeya, y bueno, ahí pueden ver fotos y estar un poco más al tanto de lo que vamos publicando y la información que vamos generando. Sí. Lo que incentivamos al productor es que se llegue, que consulte, que... Que se saque todas las vías. Sí, si tiene algún problema, así, si tiene alguna duda, sí. Exactamente. Todas las preguntas, no hay ninguna preguntonta, todas las preguntas son válidas, y el productor tiene que asesorarse bien justamente para evitar esto. Claro. Las pérdidas económicas que son altísimas. Sí, o sorpresas en el periodo, o sorpresas en el periodo, porque en realidad, a ver, el cambio climático, la naturaleza puede hacer estragos en lo que tiene que ver con el rinde o el rendimiento de lo que tiene que ver con la siembra. Pero bueno, eso queda por cosa de naturaleza, ¿no? Y lo que nosotros podamos evitar, ahí es donde tenemos que hacer hincapié y donde tenemos que hacer foco. Bien, bien, se entiende, se entiende. Julia, un... Gracias enorme. Bueno, muchísimas gracias por compartir. Gracias por permitirnos también compartir lo que hacemos y esta información que es valiosa. Sí, sí, y sobre todas las cosas, hay muchos canales de comunicación que tienen hacia ustedes, o sea, que se lleguen, infórmense. Bueno, bien decía Julia, ¿no? La preguntón tan no existe. Acá, bueno, se analiza, se cuida y se da la información más veraz como para que, bueno, la producción de lo que tanto cuesta, porque realmente estamos hablando de mucho dinero, bueno, que está detrás de la siembra, sea valedera, ¿no? La idea es esa. Exactamente. Julia, un fuerte abrazo, gracias y un saludo a Laura. Muchas gracias. Gracias. Gracias, gracias. Hasta luego. Chau, chau, hasta luego. La ingeniera agrónoma Julia Olivella, de Aurelaba Olivella, charlando un ratito, bueno, acerca de algo que fue lanzado oficialmente, bueno, acerca de un análisis, bien decíamos y le preguntábamos a Julia, acerca de, bueno, quién lo visualizó. Toda la gente que está, por supuesto, ligada a la producción, pudo visualizar este análisis, estas recomendaciones, para que uno tenga la calidad de las semillas, bueno, que se están guardando para la campaña siguiente. La cuestión es que, bueno, hay que tener muchos factores, como por ejemplo, autoalmedad, altas temperaturas, bueno, en fin, también hay que tener en cuenta, bueno, el cambio climático y lo que puede llegar a originar, por supuesto, la madre naturaleza. Todo eso, bueno, lo que estábamos compartiendo con Julia, a quien le estamos agradeciendo también a su hermana.